muy buenos días familia hoy domingo 26 volvemos a los directos de instagram y hoy como invitado especial tenemos antonio de camperruteros y lo vamos a hacer distinto porque lo voy a retransmitir en instagram pero también lo quiero compartir con youtube y esta es la mejor forma de poder hacer una entrevista como siempre con mi placer con mi pasión que es cocinando dentro de la autocaravana para los que no nos conozcáis en redes sociales como en instagram y estamos haciendo en instagram todos los domingos a las 12 y media los directos con invitados donde hacemos entrevistas y a la vez hacemos una receta que pronto saldrá en el libro así que vamos a conectar con antonio de camperruteros y a ver qué tal sale porque hay preguntas bien bien simpáticas bueno vamos a ir preparando lista gran y vamos a conectar ya pronto con el instagram tenemos invitados aparte de antonio tenemos invitado especial ahora lo veréis ya estamos conectando hola 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 hoy lo estamos haciendo distinto lo vamos a retransmitir también en youtube con la cámara 360 y distintamente para que así los de youtube puedan vernos también que no nos ven hemos traído al bebé hoy y y ahí está buenas tardes bueno bueno mediodía no sé qué tal cómo está bien me escucha bien todo bien para los que no lo conozcáis antonio de camper van de ruta hoy va a compartir con nosotros una receta entre saludable y de domingo vamos a ponerlos tacos saludables al estilo coppel fitness food que son un poco raros pero cuando los pruebes seguramente el sabor te no sé si has estado en méxico o no pero pero te puede transportar a no méxico o india no sé algún lado eso es lo que hay que conseguir no sé si lo vamos a conseguir pero esa es la prueba claro no pero poco a poco lo vamos a ir haciendo mientras empezamos a cocinar te voy a ir haciendo la primera pregunta no te asustes que las preguntas también es anteriormente antonio le he dicho que preparará el macerado del pollo que es un pollo de contramuslo cualquiera que os guste pues con un poco de aceite de oliva sal pimienta canela y curry y eso lo dejamos ahí pues unas cuantas horas y si lo podemos hacer la noche anterior mejor pero vaya que ya yo lo hice esta mañana ya el mío ya tiene ese olor a india como le llamo yo cuál es tu desayuno favorito y tu comida favorita ostras mi comida favorita siempre ha sido el pollo asado pero por ejemplo otra historia que tengo es que me gusta mucho la pizza y por ejemplo todos los viernes toca pizza eso es algo ya que tengo de toda la vida el desayuno yo me asocio me asocio me asocio me asocio ahora porris que es lo que se llama ¿no? si los mezclastas aquí con la avena eso es porris le pongo un plátano le pongo así un poco un poquillo de miel alguna cosilla así frutos secos y tal eso es lo que suelo desayunar por las mañanas pues muy bien porque ese es mi desayuno diario y si la gente que nos sigue lo sabe y sabe que sale ese desayuno en el en el libro las caliento directamente en el fuego lo pongo flojo porque si una cosa que he aprendido de los tacos es que tiene que tener ese sabor quemado yo he utilizado estas tortitas que son las que a mí más me gustan que son sin gluten son de maíz sí no sé si es que porque a lo mejor tenías antes una sesión de que creo que sí yo vi varios vídeos sí sí justamente lo que tengo que he puesto en el delantal el cocinando en ruta eso es tenemos una sección que era cocinando en ruta pues me lo han preguntado distintamente la pregunta pero varias personas hay varios motivos uno sería que también yo veía que esos vídeos no me funcionaban muy bien respecto al resto de vídeos del canal era como que tenían menos visitas entonces dije pues esto a lo mejor no le está interesando a la gente cuando se veía menos es algo que a lo mejor no descarto volver si hacer te digo dentro de mis limitaciones pero bueno si me gustaba hacer un poco contar ahí lo que me he cocinado sí yo 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 creo recordar que creo que compartía también con gente no hacía vi una vez que hiciste un cus cus a veces hacía recetas con otras personas sí bueno ya vendrán momentos mejores como ya hemos hablado siempre sí bueno a ver que tenemos ya todos los ingredientes no el pollo lo tenemos hecho las tortitas las tenemos calentadas no vale yo voy a preparar el aguacate supongo yo que comes aguacate no alguna vez no es una de las cosas que suelo utilizar más a menudo como que alguna vez si estamos hablando de super alimento mejor que pueda haber ahora en estos momentos pero soy un poco desastre veo que tengo que partir el aguacate no eso es el aguacate lo partes por la mitad solo vamos a utilizar una mitad y yo lo que hago siempre es para estos casos lo hago como cuadraditos no sé si me estás viendo lo hago así y así lo voy sacando con una cuchara y es mucho más cómodo acordaros que cuanto menos ensuciemos aquí dentro de la autocaravana la camper y todo eso pues mejor pues mira esto es súper sencillo ya me estás viendo no tienes el aguacate cortado si está cortado vale la crema de cacahuete a ver mira crema de cacahuete un poco no nos pasemos vale vale o sea la crema de cacahuete un poquito eso es un poquito todo lo que vamos a echar es poquito para no ensuciar bueno y como tengo aquí una pregunta que es bastante extensa te la voy a ir haciendo mientras vamos haciendo esto si no te asustes ¿de dónde nace tu pasión por las camper y por la ball baguen? bueno yo realmente me venía todo esto porque yo desde pequeño mis padres me llevaban mucho de camping y bueno pues es que me he acostumbrado a eso de estar con la naturaleza y eso siempre me gustó después cuando empezamos a viajar pues cogí digamos con tienda de campaña al principio de camping ajá y luego pues ya empezamos a compramos un un terreno un todo terreno y le empezamos a pues a camperizar digamos le metimos una cama dentro y luego ya hay entre medias también nos compramos una caravana entonces digamos que probamos todo esto ah vale así que has probado has probado caravana claro si llegó un momento en que vimos que la caravana molaba mucho porque tenías una casita pero que nosotros lo que queríamos era poder movernos como hacíamos con el todoterreno claro y entonces pues eso era ya sabes era furgoneta no había mucho más la autocaravana podía haberse también pero digamos que como venía del todoterreno pues quería mantener un poco el tema de tener un vehículo con tracción a las cuatro ruedas al final me decanté por furgoneta más aventurero ¿no? si y bueno luego Volkswagen o no Volkswagen tengo que decir que no es una pasión realmente por Volkswagen porque yo estuve mirando cuando vamos a comprar esta furgoneta que tenemos estuve mirando la Mercedes Marco Polo también y al final como estábamos mirando de segunda mano la que terminó saliendo fue la California porque se cruzó una que estaba bien y fue la que nos terminamos quedando pero vamos que no era no tenía que ser California en concreto vamos que os vino de casualidad y por y por las circunstancias ¿no? que no era que la fuerais buscando precisamente no no y de hecho ahora mismo con el cambio que quiero hacer realmente me da un poco igual cual sea tengo que decir que a mi la Volkswagen me gusta mucho la Cráctel esta en la que estoy me gusta mucho como se conduce si pero pero sinceramente no estoy cerrado a nada o sea que no sé todavía como no tengo por desgracia con todo esto que ha pasado tengo tiempo para pensármelo claro pues es lo que hay vamos a ver que termina pasando bueno ¿cómo lo lleva? pues estoy enviando a trozos porque como mientras que hablo se me va la pinza y más o menos creo que ha hecho lo que estabas haciendo pero no me falta el requeso por poner mira yo y los dátiles vale mirar como ha quedado vale lo verde es aguacate y espinacas baby es lo que he utilizado yo o espinacas normales o espinacas normales yo por lo que he dicho pero tienes a las baby lo bueno de lo del tema del dátil es intentar que cada bocado que te lleves a la boca pues tenga todo eso el dátil el requesón el pollo la la hoja de espinaca y la crema de cacahuete bueno a ver muestra muestra que tengo curiosidad no se la he criado aquí eh más o menos a ver ahí vamos ah mira bien 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 lo único que tus tortitas son más grandes pero vienen si bueno vamos a hacer la prueba no? a ver la que leamos si 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 esto así auténtico si alguna vez tienes la oportunidad de ir a México te lo recomiendo porque es un país en algún momento habrá que cruzar al otro lado si habrá que ver que es por allí bueno salud familia para los que nos estáis viendo para mí esto es un manjar tío muy bueno que nunca se me hubiese ocurrido mezclar estos ingredientes no pero tiene no sé a mí me gusta mucho por eso porque tiene sabor dulce el sabor del pollo con las especias y es bastante saludable ya lo puedes ver a mí me gusta mucho es más nosotros no no lo comemos así rápido nos ponemos aquí incluso en la cocina y empiezo a no lo vamos y no lo comemos aquí de pie no te preocupes que no lo vas a comprar te lo voy a regalar que ya estamos contentos ya por fin si sale todo para junio lo tenemos porque es que nos ha pillado todo esto también nos influye porque va la cosa mucho más lenta pero bueno que vamos a hacer a mí de verdad bueno hemos pasado lo peor y veremos a ver qué pasa te lo has comido voy a seguir haciendo más y esto es tan buenísimo enseñaselo a los de youtube es que estoy haciendo el directo lo estoy grabando también para youtube que no tengo la gopro 360 y la cámara y el móvil madre mía tengo una pregunta aquí que me la ha sacado yo de la manga pero creo que eres el mejor que podría hacerle la pregunta y es que te parece esto del tema que hay ahora con las T5 las T3 que está muy de moda ahora o crees que verdaderamente hay una afición ahora mismo de los jóvenes invertir en T5 en T3 o en T4 la T3 es un poco más cara ya ya no estamos yendo más caro pero yo creo que la moda está en la T5 pues no sé la verdad es que no me he fijado mucho pero yo siempre he dicho que si a mí esto me hubiese pillado con unos cuantos añitos menos que había disfrutado mogollón yo me enteré de esto de las juguetas tarde así que no sé si postura yo creo que no yo creo que un poco se está dando a conocer esto en nuestro país que ha tardado más que en el resto de Europa y bueno pues al final digamos que yo entiendo que hay gente que a lo mejor les gusta un poco menos la aventura o tal y tiran más hacia vehículos más grandes y los chavales jóvenes pues a lo mejor piensan más en vehículos más pequeños que les permiten meterse en cualquier sitio y que seguramente con un solo vehículo hacen todo ¿no? y bueno pues la T3 también es que es un vehículo que es clásico pero es bonito ¿no? a mí me gusta cuando la veo me gustan mucho entonces hay gente también que le gusta esto de restaurar vehículos antiguos y bueno yo creo que está bien la verdad a mí me flipa el tema de coches clásicos es más no sé si está viéndome uno de mis mejores amigos que trabajan aquí en un taller de coches clásicos cosas clásicas y ellos tienen una T2 creo que es y claro eso es una joya eso vale mucho dinero y aparte como está restaurada el motor todo hay una pregunta que me hizo me han hecho varios pero no solo para ti sino en general cuando puse ayer eso que que planes de viaje tenemos justo cuando salgamos de este confinamiento que es una pregunta que nos la están haciendo muy a menudo y claro yo digo yo es que no la puedo responder porque aquí no sabemos que va a pasar lo que si es verdad que igualmente podamos salir o no pues nosotros aprovecharemos para ir por aquí por la zona de que siempre vamos de playa y ya después del verano veremos que pasará yo mira como esto de los de los domingos se ha sumado se quiere sumar bastante gente y me gusta la idea porque al final es un rato que también ahora porque habéis salido los primeros que os conozco pero es que a partir ya de del próximo domingo no los conozco y son gente que que me van a aportar mucho y a todo el mundo y como veo que está funcionando y la gente quiere participar pues igual cuando acabe esto me gustaría que siguiera pero cara a cara no no esto tan es tan virtual sino que fuera compartir compartiendo desde que entró logan en la pantalla habéis pasado segundo plano los dos ya no ya no ya no ya no hacemos nada le encanta la cámara bueno yo no sé yo no puedo decir de otros niños pero a este porque yo no sé pero a este le encanta le ponen la cámara y te mira se ríe no lo sé si eso será normal o no y bueno tenía teníamos tantos proyectos que no los podemos hacer como el que nos achacaba mucha gente que cuando tuviéramos el bebé no íbamos a poder viajar y cosas de eso lo estábamos demostrando hasta que salió a esto nuestra hija nació en octubre y en la primera semana de diciembre estábamos ya en la nieve pero no en una estación de esquí en la sierra de Guadarrama haciendo una ruta de senteísmo por nieve así que yo creo yo creo que va mucho con los padres pero bueno esperemos que sitio por el bien de todos pero yo creo que sí que va esto para mediados de junio no podremos salir de españa igual no nos podremos desplazar por muchas comunidades pero si nos van a dejar salir no 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 he dicho que no vamos a cruzar fronteras pero si no podemos poder mover por nuestro país que también va a venir un poco bien para ayudar a a los negocios y todo sí porque hay que salir ahora a gastar los que puedan hacerlo hay que salir para ayudar a a los negocios la gente dice que quiere un plano cerca de logan está cada día más grande pues bueno si tú tienes alguna cosa más que decirnos a nosotros o algo que quieras promocionar oye nos tenemos que volver a ver en persona no por eso y tengo ganas y si se hace la quedada esa de reunirnos todos va a estar bastante guay porque ya hemos cogido un grupillo ahí simpático y no lo vamos a pasar bien bueno no hemos podido terminar el vídeo para los del youtube para los de instagram sí porque se nos quedaron todas las cámaras si una sin batería y otras sin memoria así que se quedó ahí el vídeo y ahí quedó la cosa y quedó bastante bien quería comentaros una cosa antes de terminar este vuelo es que hicimos hace dos días una encuesta en youtube preguntándole a la gente cuando creéis que podréis volver a viajar con normalidad y al final era dentro de un mes dentro de dos meses dentro de tres meses o esto va a cambiar la forma de viajar al final mucho habéis decidido que esto va a cambiar la forma de viajar con un 68% del 100% y bueno ha tenido casi como mil votos esa y claro lo que quería hablar es que en verdad que va a cambiar la forma de viajar va a cambiar la forma de vivir y todo eso pero lo que me ha hecho gracias que muchos ya lo tenéis en cuenta y otros como que todavía pensáis que dentro de poco vamos a viajar con normalidad para el sector de autocaravana a lo mejor va a ser positivo dicen que me ha gustado esta encuesta que hemos hecho y nada así que seguiremos pensando en cómo poder seguir viajando y yo creo que ya falta poco estamos viendo la luz al túnel y pronto estaremos otra vez disfrutando no igualmente pero disfrutando así que nada familia si te ha gustado este vídeo darle a me gusta y un vídeo distinto agradable ameno recordar que todos los domingos estamos haciendo directos en el instagram con invitados que nos viene bastante bien para estar bastante distraído así que nada familia nos vemos en el próximo vuelo chao